¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lujo! ¡Vamos, Luigi! ¡Vivo! ¡Vivo, Luigi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, Luigi! ¡No es que es malo! 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 ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es que es malo! ¡No es que es malo! ¡No es que es malo! ¡No 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 es malo! Todos los profesores de las diferentes escuelas, por favor, acercarse aquí para realizar la diferente premiación. Por favor, aplausos, por favor, para los profesores. Muy bien. Todos los profesores, por favor. Profesor Pablo Tito, tengo usted el honor de entregar las medallas a los diferentes profesores. El señor Franklin, por favor, acercarse. La señora... La delegada de la Sub-6, por favor. Señor Franklin. Por favor, un poco más adelante. Por favor. Muy bien. De esta manera vamos a premiar a los responsables de las diferentes escuelas, que no es una labor muy fácil, pues es una labor muy complicada de llevar. Bastantes días de esfuerzo, de coordinación y de mucho trabajo. Muy bien. Profesor Pablo Tito, en este momento va a hacer... va a entregarle la medalla al profesor Guiton de la Escuela de Fútbol Virgen de Chapi. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Muy bien. A continuación, se le hace la entrega de la medalla al profesor Martín de la Escuela de Fútbol Estrella Roja. Aplausos, por favor. A continuación, el profesor Toño Béjar de la Escuela de Fútbol Real Ciclón, perdón. Y el Deportivo Libertad, el profesor Rubén. Aplausos, por favor. El profesor Sicto, representante de la Escuela de Fútbol Estudiantil. El profesor John Ferrer, de la Escuela de Fútbol Raúz. Aplausos, por favor. El profesor Rafael, de la Escuela de Fútbol Raúz. Aplausos, por favor. El profesor Smith, de la Escuela de Fútbol Raúz Chachani. Y a Franklin. Profe, profe. Muy bien, ahora sí, la foto de continuación. Y como para finalizar esta programación, hacemos la premiación al subcampeón de la categoría sub-12. La Escuela de Fútbol. Libertad, por favor. Acercarse, por favor. Los subcampeones de la categoría sub-12. Que el día de hoy hemos tenido el... Hemos tenido... Hemos sido partícipes de esta gran final que se ha llevado el día de hoy. Una final muy reñida. Que se ha finalizado a través de los penales. Muy bien. Hacemos el llamado al profesor. Rafael, por favor, si fuera tan amable. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias, profesor Rafael, por la amabilidad. Muy bien. Muy bien. De esta manera estamos premiando al subcampeón de la categoría sub-12. La Escuela de Fútbol FC Deportivo Libertad se le hace entrega por haber ocupado el segundo puesto en la categoría sub-12. Muy bien. Muy bien. También se le entrega al profesor el fair play de rigor. Muy bien. A ver, profesor, para la foto. El trofeo, profesor Martín. Profesor Rafael, por favor. Hacemos. Bueno, profesor, el resultado favorable. Bueno, fuimos bicampeones. Ahora, ¿qué nos espera, profe? Hasta el próximo año. Primero, felicitarles a todos los niños. Que han demostrado su talento. En esta gran final. A ver, la Escuela de Fútbol Bayern. El resultado siempre era para cualquiera. Bien para nosotros, bien para el fútbol. En la escuela de fútbol Bayern. Y ahora, profe, un recuerdo así de esta profesión que se nos va. Algún recuerdo de ellos, una anécdota de ellos, profes. Uy, hay muchos. Pues, toditos. Los que aún están en la Escuela de Fútbol Bayern, por favor, un fotito. Pero como han empezado, ahora los niños. Los delegados también, por favor. Es que aún están. Bueno, así como también un saludo a los que nos han dejado, ¿no? ¿Cuántas promociones ya usted está ya de sub-12a, bueno, se han ido acá del club? De la escuela media ya estamos sacando ya. No es así que sale. Son cuatro promociones que salen ya. Están ya jugando en otros equipos Y ellos siempre hacen quedar bien A la escuela porque siempre Donde van, siempre dicen ¿De dónde salió el tal de la escuela De la escuela deportiva de Icantá? Siempre, digamos, defendiendo sus colores Y ahora profe La última, ahora que nos espera Con este Resultado para el cercado Con este resultado, como le dije Ahora tenemos que Demostrar todo lo que han demostrado hoy día Sacarnos, exprimirnos y demostrar Porque esta competencia es más fuerte Y más competitiva Bueno profe, sonríe, sonríe Ya, ya profe